Hay un tema con mi bicicleta que quiero probar hace mucho rato No lo he hecho porque nunca he querido matar a un neumático Pero dije ya, tampoco lo voy a poder gastar prácticamente Así que vamos a hacer esto con estilo Tengo este neumático Toro Es un Hutchinson Adelante Va increíble Se agarra súper bien, frena harto Atrás es una morsa, no rueda No deja pelear para arriba Probablemente estás pensando de que voy a cortar las calugas con alicate No va a pasar, no me gusta ese sistema Los cortes no quedan bien, lo vamos a hacer con estilo Tiene un agarre increíble pero no avanza Ahora viene la parte entretenida Que usar esta sierrita para mutilar el neumático ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Está! ¡Vamos a ver cómo quedó! ¡Gracias! Les presento a Thor Se preguntarán por qué demonios pasó eso Y es que la Snap cuando la compré Ok, la Snap cuando la compré Venía con este neumático Es el neumático más rico que han dado en mi vida Lo más rápido que puede existir La rueda... La rueda trasera no te detiene mucho Así que tener un neumático slick Que gire harto Yo encuentro que es lo más inteligente que podía hacer En mi opinión Hay mucha gente que puede diferir conmigo Me parece perfecto Pero... El toro como era Era un neumático Era un poco más rápido que un shorty Como para tener una referencia Te consumo Agarré la bicicleta Me fui a dar una vuelta Tengo un neumático totalmente distinto atrás Así que quedé más contento de la cresta Sé que muchos van a decir Te pitiaste un neumático Pero la verdad es que Tengo un neumático nuevo Y no pague nada Se comporta de otra manera Gira mucho más Estoy más contento que la cresta derecha Esa tontera Ya limpió un poco La patada que tenía acá Está lleno de pedazos de galuga La escoba esencial Así que Muy, muy, muy contento Feliz Otra de las razones por las que hice este experimento Es que Neumático semi slick En Chile Hay super poco en realidad Este venía con la bicicleta Venía con la snap Y la verdad es un neumático De pared muy blanda Es un chiste neumático Vi algunas marcas No me tincaron mucho en realidad Porque tengo el problema Que necesito un neumático Como ese que tiene paredes Super anchas Dentro de todo No es un neumático de descenso De frentón Es lo más parecido He encontrado un shorty de descenso Un maxis Y el neumático que me quería traer Era un Minion SS Con DD Tecnología Una cuestión rara Que tiene como doble pareja Y se supone que debería ser como este estilo Pero nadie trae ese neumático de Chile No me lo iba a traer de afuera Así que dije Chao El Hutchinson Ya estaba un poco gastado No lo iba a cambiar a neumático delantero Y... Se fue Quedó bacán Así que estoy contento Así que bacán Ojalá les haya gustado el video Y nos vemos en el cerro